Hola, bienvenidos a Curiosidades, soy Sofía Alvarado y los voy a acompañar durante esta media hora. Vamos a empezar con una buena noticia para Centroamérica y es que Honduras rompió el récord Guinness con la taza de café más grande del mundo. Después de haber recabado las evidencias necesarias, puedo confirmar que hoy 30 de noviembre de 2018 llegaron a una cifra oficial de 18.012 litros. ¡Gracias! ¡Gracias! En este momento de vela la placa el ciudadano presidente. ¡Gracias! 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 de café del mundo, por los productores de café del mundo también, mis dudas. Después de haber verificado la información arrojada por cada uno de los visores, puedo confirmar que llegaron a una cifra oficial de 739 participantes, que es nuevo y es un record signo. Y bueno, en el mundo las personas siguen innovando para ayudarlo con esto del cambio climático y el montón de basura que arrojamos y por eso unos estudiantes crearon el primer bioladrillo del mundo producido a partir de orina. Estos no son ladrillos habituales, de hecho están hechos de orina o como lo llaman los investigadores, oro líquido. Estos científicos en Sudáfrica los crean con desechos humanos, arena y bacterias. Afortunadamente el producto final no tiene olor y se espera que el primer bioladrillo del mundo pueda mejorar la sostenibilidad de la industria de la construcción. Si consideramos por ejemplo la cantidad de agua residual que producimos en nuestros hogares en términos de volumen, la orina solo representa el 1% de esa corriente de desechos. Pero contiene más de un 80% de nitrógeno, aproximadamente un 70% de potasio y un 50% de fósforo. Son tres nutrientes clave, necesarios para hacer cualquier fertilizante orgánico y literalmente los eliminamos todos los días. ¿Por qué no recuperarlos y básicamente hacer múltiples productos? En mi opinión, así es como logramos un futuro verdaderamente sostenible. Pero este es el primer ladrillo que ha usado verdadera orina humana. Se crean a través de un proceso similar a cómo se forman los arrecifes de coral. La arena suelta se mezcla con bacterias que descomponen la urea de la orina y producen carbonato de calcio a través de una reacción química compleja. Un ladrillo necesita aproximadamente 20 litros de orina. No obstante, los investigadores esperan que estos ladrillos sean viables en las próximas décadas. Luis Alberto Facal, Voz de América. Bueno, siempre se ha hablado de la torta de hamburguesa hecha a base de vegetales. Ahora se está hablando del pollo. Estos son los trozos de pollo a los que estamos acostumbrados. McDonald's Chicken Nuggets. Y esto podría muy bien ser el trozo de pollo manufacturado del futuro, hecho con células madre de pollo y proteínas basadas en plantas. Es solo uno de los productos alimenticios a base de plantas de la compañía Just Incorporated en San Francisco, California. Hoy en día, el mundo tal como está, con las poblaciones en crecimiento, ejerce presión sobre nuestros sistemas de agua, sobre nuestra tierra, y pensamos que la idea de proporcionar a las personas la carne que les encanta sin matar al animal podría ser un buen camino para ayudarnos a comer mejor en el futuro. Los laboratorios de la compañía parecen enormes colecciones de contenedores de alimentos a granel en su supermercado. Aquí está el polvo de algas, una buena fuente alternativa de proteína. Hay semillas de cáñamo sin cáscara, que son un buen sustituto para el queso parmesano. Y frijoles, montones y montones de frijoles. La compañía también está probando sustitutos de huevo y mayonesa a base de plantas. Como era de esperar, el problema es que por ahora este pollo a base de plantas cuesta 100 dólares el medio kilo. Pero después de que la producción aumente, la gente de Just dice que será tan barato como el pollo que compramos en la tienda. No está claro si los veganos adoptarán el producto, porque en parte está hecho con células madre de pollo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y unas persianas hechas de paneles solares van a permitir que millones de personas que viven en apartamentos accedan a la energía solar. Estas persianas inteligentes tienen dos propósitos. Obstaculizar la luz y absorber la energía del sol como paneles solares. Los solar gaps generan energía renovable utilizando módulos fotovoltaicos instalados en cada listón. Lo más importante es que alrededor del 60% de la población no tiene techo para instalar paneles solares. Significa que una ventana es la única fuente de acceso a energía verde que podemos usar. Las persianas, a diferencia de cualquier otra herramienta, pueden resolver este problema y generar la máxima cantidad de energía a través de la ventana. Yevgen Erick, fundador de Solar Gaps, dice que si se instala afuera, en una ventana oriental al sur, un metro cuadrado de sus persianas puede reducir el consumo de energía en un 70%. Con un sensor de luz, las persianas rastrean la ubicación del sol y cambian su ángulo para absorber la máxima luz solar. Los solar gaps pueden absorber los rayos solares bajos con los que luchan los paneles solares en los techos. El producto es ideal para quienes viven en apartamentos, pero a los habitantes de las casas también les puede resultar útil. A Erick le tomó dos años desarrollar Solar Gaps. Él dice que sus persianas son las primeras en el mundo en incorporar paneles solares. Henry Llanos, voz de América. Pasamos a Australia y es que un equipo de hábiles hombres y mujeres están convirtiendo lo que para muchos es basura en tesoros. Todo se está reciclando en el centro ambiental de Canberra y en la guerra contra el desperdicio, estos soldados están en el frente de batalla reparando todo, desde ropa, bicicletas hasta timbres para que no terminen en la basura. Hay tantas cosas que van innecesariamente al vertedero. Estamos constantemente comprando cosas nuevas, también de manera innecesaria. Usando las habilidades de su trabajo diario, Tate Leaney pasó aproximadamente una hora arreglando este juego de audífonos. Cualquier cosa que podamos reparar es una cosa menos que hemos desechado, especialmente cuando muchos de los problemas se solucionan de manera simple. Y después de una visita al Repair Café, este timbre roto ahora funciona para avisar a Pearl cuando alguien está en la puerta principal. Probablemente habría tirado esto si no lo hubiera arreglado. Y no se trata solo de reducir el desperdicio, también se trata de ganar habilidades. Mi madre era hija de la depresión y la Segunda Guerra Mundial, por lo que tenía todas esas habilidades que la gente solía tener, pero las estamos perdiendo. Y creo que es muy importante que nosotros, que todavía tenemos esas habilidades, las podamos compartir. Y esto demuestra que la basura de una persona puede ser el tesoro de otra. Henry Llanos, Voz de América. Una iniciativa de admirar definitivamente. Hacemos una pausa, pero no se vayan porque al volver vamos a ver cómo se puede cambiar la voz digitalmente mientras uno habla sin alterar lo que se está diciendo o cómo lo dice. Ya venimos. Y como les había mencionado, vamos a ver cómo una compañía de software en Estados Unidos utiliza el aprendizaje automático para permitir que las personas cambien su voz digitalmente mientras hablan sin alterar lo que se dice o cómo lo dice. Pero muchos creen que si esto cae en manos equivocadas sería todo un peligro. Si no estás contento con tu voz, cámbiala con el clic de un ratón. Con Modulate les damos a todos la libertad de ignorar completamente las cuerdas vocales con las que nacieron y elegir las voces preferidas para cualquier historia, personaje o actuación que estén tratando de armar. Ese personaje podría ser Barack Obama o quien quieras. El sistema está dirigido a las industrias del juego y el entretenimiento, pero tiene aplicaciones para el comercio. Imagina que llamas a un centro de llamadas y que, sin importar quién atiende el teléfono, siempre suena como la voz que asocias con esa compañía. ¿Y qué hay de las falsas noticias? Tenemos una filigrana digital en todo nuestro audio, así que cualquiera que esté preocupado de que pueda estar recibiendo un audio falso puede consultarnos y podemos decirles, hey, sí, eso fue generado por Modulate y de hecho incluso sabemos quién lo hizo y así podemos averiguar qué está pasando allí. Con este escudo, la compañía responde a quienes aún piensan que el mecanismo es riesgoso por razones de seguridad. Miguel Ángel Rivera Voz de América Entramos en temas de salud, donde un grupo humanitario que trabaja en el norte de Nigeria dice que ha registrado 10.000 casos de cólera. Allí al menos 175 personas murieron a causa de esta enfermedad desde principios de noviembre. Los cobertizos temporales son la norma en este campamento superpoblado en Maiduguri, donde Yabuzán Adán ha vivido con su familia durante dos años. Recientemente, ella perdió a su hija por un brote mortal de cólera aquí. Mi hija y yo vinimos al campamento, pero ella murió de cólera y hemos estado con mis vecinos, pero uno de ellos también fue afectado por la enfermedad. Mis nueve hijos y yo nos quedamos aquí. La congestión es un desencadenante importante para la propagación del cólera. Este campamento no tiene instalaciones suficientes para atender al creciente número de personas desplazadas, lo que crea un ambiente fértil para que la enfermedad prospere. Tenemos una situación en la que muchas personas viven en poco espacio y estas personas tienen un acceso limitado a servicios básicos, en su mayoría servicios de agua, saneamiento e higiene, como letrinas. Por lo tanto, tenemos un caso en el que las letrinas están congestionadas y no utilizables y la única opción disponible para esta gran cantidad de personas es defecar al aire libre. La mayoría de las personas desplazadas huyeron de un asalto de Boko Haram a sus hogares en busca de refugio y a menos que se proporcione más tierra para ampliar los campos, Nigeria podría dirigirse hacia otro brote masivo el próximo año. Henry Llanos, Voz de América. Y un nuevo informe advierte sobre la inminencia de una futura escasez mundial de insulina debido al creciente número de personas que desarrollan el tipo 2 de esta enfermedad y requieren la hormona para sobrevivir. Harum Abdallah es uno de los más de 400 millones de adultos con diabetes tipo 2 del mundo. Cuando me diagnosticaron diabetes, comencé a sentir que mi vida había terminado. Abdallah vive en Kibera, en Nairobi, Kenia, el barrio pobre más grande de África. Como él, casi nadie en Kibera puede comprar drogas. Se espera que la cantidad de adultos con diabetes tipo 2 en todo el mundo aumente a 511 millones para el año 2030, según un nuevo estudio publicado en la revista médica The Lancet. Es la gente aquí, en el África subsahariana, la que tendrá los mayores problemas para acceder a la insulina, según dice el autor principal del estudio, el doctor Sanjay Basu. Lo perverso es que, aunque uno creería que habría menos personas con diabetes tipo 2, porque tanto los entornos alimentarios como los estilos de vida en general están cambiando en todo el mundo, en realidad lo que vemos es un rápido aumento de la diabetes tipo 2 en África y Asia. Basu admite, sin embargo, que la escasez que se prevé se podría evitar, pues los cambios en los regímenes de las dietas y el ejercicio podrían reducir significativamente la necesidad de insulina para tratar a los pacientes. Henry Llanos, Voz de América. Y una nueva incubadora de insectos que entró al mercado de Hong Kong podría ayudar con la alimentación saludable. Spaghetti a la gorgojo, así como lo oye. Ciertamente suena inusual, pero esta muestra podría ser ejemplo de las comidas del futuro. Con otra carne puedo hacer un plato sabroso, pero con este creo que es muy dinámico. Puedo jugar un poco con esto. La idea detrás de esta nueva empresa de Hong Kong es hacer granjas de insectos para la cocina. Desde 2016, Living Farms ha estado construyendo incubadoras de insectos, hágalo usted mismo, con la esperanza de estimular a las personas para que innoven sabores, probando gorgojos en lugar de carne. En 2050, seremos 9 mil millones de personas en el planeta. Por lo tanto, tenemos que encontrar nuevas soluciones para alimentarnos y alimentar a las próximas generaciones. La fundadora, Katharina Unger, asegura que los insectos ofrecen una alternativa saludable a la producción actual de carne, ya que se pueden cultivar en desechos de alimentos, con muy poco espacio y con muy poca agua. Y aunque pueda parecer un nuevo concepto, los insectos han sido durante mucho tiempo un elemento básico para países como Tailandia y China. Sin embargo, los expertos dicen que la producción de este tipo de proteínas alternativas no está regulada y existen riesgos. En cuanto a la producción de alimentos alternativos como insectos, hay muy poca investigación. Entonces, eso es lo que necesitamos para estar seguros de que es saludable. Entre tanto, la compañía de Hong Kong impulsa estrategias para abrir el apetito por los gusanos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Vamos a nuestra última pausa, pero en el próximo bloque les voy a enseñar un drone diseñado específicamente para rescatar bañistas en las playas. Y también vamos a ver cómo las ratas están dañando los arrecifes. Una vez más, la tecnología llega al rescate. Vamos a ver un drone específicamente diseñado para vigilar a los bañistas en las playas. Este salvavidas es un poco diferente a sus homólogos humanos. Es un drone especialmente diseñado para ayudar a controlar a los nadadores en el mar frente al puerto de Saguntas en Valencia, España. Su cámara envía un video en vivo a un operador en la playa. Y un chaleco salvavidas a bordo se puede entregar a los nadadores que se encuentran debajo, inflándose automáticamente cuando toca el agua y se desprende de su cuerda. Salimos en menos de seis segundos ante la llamada de socorro. O ante la llamada del protocolo de actuación del coordinador, acudimos a la persona que está en problemas y soltamos los flotadores. Se puso a prueba en agosto, lo que ayudó a los salvavidas a identificar la posición de los nadadores que luchan en las fuertes corrientes. Los salvavidas en un moto de agua los llevaron a tierra. Siendo capaces de ver el tablero de ajedrez desde arriba y todos los movimientos que estaban sucediendo, y de anticiparnos mucho a los posibles accidentes. Las autoridades locales están satisfechas con los rápidos tiempos de respuesta ayudados por el avión no tripulado y podría vigilar aún más la playa en el futuro. Cada año hay implementación de nuevas tecnologías en estas máquinas. Se gana en autonomía, se gana en precisión, se gana en sensores que permiten trabajar con mejores estándares de seguridad. Los desarrolladores españoles de General Drone actualmente operan en Valencia y en las Islas Baleares. Esperan expandir sus operaciones a playas de toda España el próximo año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América Bueno, las ratas han representado en algunos pueblos y ciudades un problema bastante grave, pero también están causando un gran daño a los arrecifes de coral del mundo. Esto lo dice un nuevo estudio publicado en Nature International Journal of Science. Según el estudio, las ratas han diezmado poblaciones de aves marinas en el 90% de los archipiélagos del mundo. El profesor Nick Graham, de la Universidad de Lancaster en Gran Bretaña, dice que en una reciente visita al archipiélago de Chagos en el Océano Índico, hubo diferencias marcadas entre las islas pobladas con ratas en comparación con las que estaban libres de roedores. Donde hay ratas, el cielo está vacío. Las islas son muy tranquilas. Vas a una isla sin ratas, el cielo está lleno de aves marinas. Es muy ruidoso y huele. Los científicos encontraron que el guano, que a veces se usa como fertilizante, es crucial para el funcionamiento de los ecosistemas tropicales. Las aves marinas vuelan a grandes distancias de la isla y se alimentan de lo que llamamos el ecosistema pelágico, las áreas profundas del océano. Vuelan de regreso a las islas para refugiarse y reproducirse, y es entonces cuando depositan en las islas estos ricos nutrientes que han capturado en el océano abierto. Ahora, cuando esos nutrientes regresan a la barrera de coral, estamos demostrando que está aumentando la productividad y el funcionamiento de esos arrecifes. Las islas sin ratas mostraron significativamente más vida de aves marinas y tenían mayor contenido de nitrógeno en el suelo, que se abrió camino hacia el mar, beneficiando a las esponjas, algas de césped y peces. El número de peces también fue un 50% mayor en las aguas de islas libres de ratas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y los científicos de la NASA celebraron la llegada de la sonda InSight a Marte y afirman que dará a los científicos una nueva visión de lo que está dentro del planeta rojo. Touchdown confirmado. Y con eso, la sonda InSight envió un mensaje a la Tierra que después de seis meses y 482 millones de kilómetros, realizó un aterrizaje exitoso en el planeta rojo. La sonda tiene una misión única de dos años, echar un vistazo dentro de nuestro vecino planetario más cercano. Los científicos esperan escuchar los temblores, conocidos en inglés como Marsquakes, y armar un mapa detallado del interior del planeta. InSight hará esto, poniendo pequeñas sondas sísmicas en la superficie marciana. También vamos a tener una sonda de flujo de calor y propiedades físicas que penetrarán en la superficie de Marte, unos 5 metros o 16 pies, para tomar la temperatura de Marte. Esta es la primera vez que una sonda de la NASA lanzará experimentos directamente sobre la superficie. Pondrá pequeños escudos encima de ellos para protegerlos de cualquier mal clima marciano. La NASA espera aprender cómo se formó Marte hace miles de millones de años. Agregar eso a lo que sabemos sobre la formación de la Tierra debería ayudar a la NASA a comprender mejor los otros planetas rocosos de nuestro sistema solar y también los mundos más allá de nuestro rincón del espacio. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Un grupo de curiosos científicos se puso a investigar la consistencia de la lengua de los gatos y los resultados son sorprendentes. Este estudio comenzó cuando la investigadora de Georgia Tech, Alexis Noel, iba de vuelta a casa tras duras jornadas de estudio. El gato de mi familia, Murphy, decidió sentarse en mi regazo, encima de una manta de microfibra. Por alguna razón, pensó que la manta olía muy sabrosa, por lo que decidió lamerla. Y de hecho, se atascó la lengua en alguno de esos bucles de tela. Preguntándose por qué sucedió eso, Noel decidió darle una mirada más cercana a las lenguas de los gatos cuando regresó a su laboratorio. Usando un video de alta velocidad, descubrió que la lengua de un gato tiene púas afiladas y con forma de garra que cubren la parte frontal de la lengua. Algunos que miran hacia atrás son planos para responder a las necesidades de autoaseo del propio animal. Pero en ocasiones, las estructuras en forma de espigas saltan hacia arriba. En realidad, tienen una forma muy similar a las garras. Están curvadas en la parte superior y curvadas en la parte inferior. Pero a diferencia de ellas, en realidad tienen un canal en forma de U en la parte inferior de la espina. Ese canal permite que la saliva pase a través del pelaje del gato. El tinte para alimentos muestra cómo el líquido permanece en el canal hasta que el gato presiona su lengua sobre su pelaje. Las aplicaciones de su estudio podrían inspirar nuevos tipos de tecnologías de limpieza de alfombras o formas de aplicar medicamentos en la piel de una mascota. Potencialmente, además, puede servir para reducir los riesgos de alergias. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Llegamos al final del programa. Recuerde que este y todas las ediciones las puede encontrar en Facebook y en YouTube, así como las notas más destacadas. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!